Li Baodong, el secretario general del foro, ha anunciado que la conferencia de este año abordará las tendencias de crecimiento económico entre países que están experimentando una desigual recuperación de la pandemia de COVID-19. La economía mundial se ha recuperado de la recesión causada por la pandemia con una dinámica desigual. La recuperación económica de los países está intensamente relacionada con el estado de la pandemia y el proceso de vacunación en su territorio. Como foro especializado en una agenda económica, el foro de Boa para Asia se centra en las cuestiones relevantes e investiga las tendencias de la economía mundial. Li asegura que el foro de Boa para Asia explorará las oportunidades de sinergias presentadas este año por la Asociación Económica Integral Regional, el acuerdo comercial más importante del mundo. Durante las consultas del foro con varios participantes, palabras clave como solidaridad, confianza, cooperación y desarrollo se encuentran entre las inquietudes más frecuentes. Es lo que el mundo realmente necesita. La conferencia anual del foro de Boa para Asia recalcará su apoyo al multilateralismo y a la cooperación internacional. El foro de Boa para Asia se inauguró en 2001 y en él participaron 25 países asiáticos y Australia. Los integrantes pasaron a ser 28 en 2006. El foro es un evento para que académicos, líderes políticos y empresarios puedan discutir sobre integración económica regional. El pasado año, el foro se centró en fortalecer la gobernanza global y en avanzar la cooperación en torno a la iniciativa de la franja y la ruta. La conferencia se celebra cada año en la ciudad de Boao, que se ubica en la isla china de Hainan. En esta ocasión, algunas de las reuniones se celebrarán de forma virtual. CGTN en español.